La mañana de este jueves el Gobierno Nacional anunció la reforma tributaria que se aplicará a través del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar que busca aumentar gastos deducibles y reducir impuestos. Parte de ese ordenamiento es tener un sistema tributario eficiente, técnico y justo que nos permite plantear esta reforma económica con el carácter de urgente para beneficiar directamente y máximo en un mes a 340 mil familias ecuatorianas que representan el 99% de aquellos que pagan impuesto a la renta. Cuando la plata está en el bolsillo de la gente hay un efecto multiplicador. En términos sencillos la plata gira y genera producción, genera empleo. La reforma se centrará en el impuesto a la renta de personas naturales. Uno de los cambios es la incorporación de la deducción de gastos personales hasta por 15.294 dólares. Actualmente es de 5.327 dólares anuales e incorpora los gastos de los contribuyentes en sus mascotas. La deducción dependerá de las cargas familiares. Todas aquellas personas que sufren, padecen enfermedades catastróficas o discapacidades y también que tienen acá su cargo a alguna persona con esta condición, se le está otorgando directamente el total de la deducibilidad de gastos y por lo tanto la rebaja máxima sin tener o independientemente del número de cargas familiares que tengan. Además, unos 340.000 negocios populares pasarán de pagar los actuales 60 dólares anuales de impuesto a la renta a cero dólares. Lo que estamos cambiando y lo que estamos proponiendo son ahora varios tramos, mucho más progresivos. Entonces, para quienes vendan hasta 2.500 dólares al año es cero de impuestos, ningún tipo de impuesto, ningún tipo de obligación. Luego va a seguir aumentando progresivamente una tasa que va desde 5 hasta 60 dólares dependiendo de cómo va subiendo el ingreso. El costo para el Estado de esta reforma tributaria sería de 200 millones de dólares, por lo que se han previsto otros impuestos como el régimen especial para los negocios de prognósticos deportivos con un impuesto único del 15% mensual de los ingresos que reciben las operadoras de las plataformas de apuestas en línea. Las operadoras de plataformas localizadas en el Ecuador tendrán que pagar el 15% del impuesto. Esa es la tasa del impuesto. ¿Sobre qué? Muy sencillo. La base imponible es todos los ingresos que reciben menos los premios que otorgan a los jugadores. Sobre esa base imponible deberán pagar el 15% de manera mensual. El proyecto tiene el carácter de económico urgente, por lo que la Asamblea Nacional tendrá 30 días para dar trámite a la propuesta. Después del anuncio de la nueva reforma tributaria, funcionarios del Ejecutivo entregaron el documento en el Parlamento. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.